En la sesión de sala, la diputada de la UDI por el Distrito 57 Marisol Turres atribuyó a la negativa del gobierno a cumplir los compromisos adquiridos hace más de un año atrás por el entonces Ministro de Justicia José Antonio Gómez, los motivos por el cual el paro de los funcionarios del registro civil se mantiene, haciendo referencia al protocolo de acuerdo firmado el 5 de agosto de 2014 por dicha autoridad, documento que también fue firmado por el entonces Subsecretario de Justicia Marcelo Alborno Serrano. Han sido 22 días, presidente, que hemos visto de intransigencia por parte del gobierno, de soberbia de las autoridades, que lejos de buscar una solución de largo o mediano plazo, esta justa aspiración de los funcionarios, tienen sumidos en la desesperanza a millones de chilenas y chilenos que hoy día no pueden realizar un sinnúmero de actividades que son tremendamente importantes en sus vidas y que solo pueden ser efectuados por ese servicio y en ninguna otra parte. Respecto al anuncio del gobierno sobre designar a funcionarios del Ministerio del Interior para reemplazar en sus funciones a los oficiales del registro civil, Turres lo calificó de insólito. Hago expresa mención, presidente, a esta situación, porque hace muy poco supimos que el Ministerio del Interior destinaría a más de 100 funcionarios de su dependencia para cumplir con la fecha de entrada en vigencia del contrato de unión civil y esta acción, así tal como se plantea hoy día y que a primera vista, sin duda, que recibe los aplausos de muchos que han esperado por años este momento, no se condice con dos elementos que han llenado los discursos de muchos de los aquí presentes y desde hace muchísimos años. Sostuvo que destinar cientos de funcionarios exclusivamente a celebrar los contratos de unión civil es altamente discriminatorio con millones de personas que requieren realizar otros trámites. Destinar cientos de funcionarios exclusivamente a celebrar contratos de unión civil es altamente discriminatorio con millones de personas que quieran realizar otro tipo de trámites en el registro civil y eso, a mi juicio, es intolerable. ¿Por qué solo se van a poder celebrar pactos de unión civil y no van a poder las personas ir a pedir horas y realizar un matrimonio por el civil como así lo quieren? La parlamentaria de la UDI finalizó oficiando a la Contraloría General de la República para que se pronuncie e informe a esta Cámara sobre la legalidad de designar a los funcionarios públicos como oficiales civiles adjuntos en circunstancias en que los titulares hoy en día se encuentran vigentes en sus cargos. Como asimismo, si es posible que dichas designaciones las realicen otras autoridades distintas al director nacional y directora regional en el registro civil e identificación.